El Ministerio de Turismo continúa dando a conocer al mundo los lugares turísticos y el talento de los salvadoreños en ese sentido. Anunció que por primera vez el canal Enlace TV, con cobertura en más de 58 países, abrirá una ventana dentro de su programación regular para mostrar los destinos turísticos que tiene El Salvador. De que es necesario que nuestro país salga al mundo, que ustedes a través de estos programas puedan conectarse y decirle al mundo, a la tierra, a nuestros hermanos que no ni siquiera conocen nuestro pequeño país, que vengan a nuestro país. Y sobre todo a través de un programa para generar buenas noticias. Para mí es muy emocionante poder comenzar la segunda temporada de este proyecto porque queremos contarles que Conectados con El Salvador tiene más de un año ya al aire. Y esa fue una oportunidad que la cadena Enlace nos brindó. Nosotros somos programadores de la franja internacional.